Buenas tardes, voy a grabar para el tercer coloquio de investigación en lengua y literatura congreso académico de la universidad autónoma de chiapas a llevarse a cabo entre el 8 al 10 de diciembre de 2022 el tema que voy a compartir mi nombre es claudia panicello el tema que voy a compartir en el día de hoy es la crisis del modelo femenino tradicional definición del tema este ensayo se dirige al análisis de un discurso femenino relacionado con la maternidad el interés está en la importancia del ser biológico femenino y el proceso escritural de la voz femenina en una perspectiva histórica de estos temas se investigará el tema dentro del género lírico escrito por la española susana march susana march nacida en barcelona vivió entre los años 1915 y 1990 fue maestra y escritora con manifiestos secos modernistas sus primeros trabajos en 1938 publicó su primer poemario titulado rutas su segundo poemario fue un volumen conformado por evocadores poemas de vivencias pasadas con el título de poemas de la plaza real y en 1987 obtuvo el premio de poesía anjaro en la década de 1940 bajo el seudónimo de amanda roma publicó un ingente número de novelas para la revista colombiana cromo la ponencia se dirige a estudiar este poema de susana march llamado mi hijo ha crecido este verano del año 1953 que evidencia la postura de sí misma en crisis con el modelo femenino tradicional el tema seleccionado se encuentra ligado a la investigación que ha realizado durante varios años sobre la escritura femenina se tomarán para el análisis prestigiosas estudiosas del género femenino es una ponencia dirigida a la comprensión de la problemática que enfrenta a la mujer en su construcción social y epocal se encuentra una falta de intelección de sí misma como buscar más allá de su condición de reproductora la maternidad en el poema termina cuando crece el niño por lo tanto su condición y ciencia femenina se ve truncada se concluye en la crisis del modelo femenino tradicional vinculado sólo a la maternidad considerando la postura de elen sisus en la risa de la medusa sostiene sobre la escritura femenina imposible actualmente definir una práctica femenina de la escritura se trata de una imposibilidad que perdonará pues esta práctica nunca se podrá teorizar encerrar codificar lo que no significa que no exista pero siempre excederá el discurso regido por el sistema falocéntrico sigo con la cita tiene y tendrá lugar en ámbitos ajenos a los territorios subordinados al dominio filosófico teórico sólo se dejará pensar por los sujetos rompedores de automatismos los corredores periféricos nunca sumestidos autoridad alguna pero podemos comenzar a hablar a designar algunos efectos algunos componentes pulsionales algunas relaciones del imaginario femenino con lo real y con la escritura cierro cita de sisus de el año 1979 página 54 desarrollo del tema se ha producido una evolución histórica de los complejos conceptos que significan la definición de la identidad femenina del sujeto mujer y lo que es ser mujer la esencia de ser femenino tiene raíces ancestrales relacionadas sobre todo con la maternidad y a la división de tareas entre los géneros en este sentido la mujer se ha estado ha estado históricamente una situación de inferioridad con respecto al hombre este poema mi hijo ha crecido este verano de susana march pertenece al poemario la tristeza editorial adonais madrid 1953 y proclama verdaderamente una insatisfacción por ser mujer relacionada con el crecimiento de su hijo el poema dice como sigue mi hijo ha crecido este verano me pone las manos sobre los hombros y me dice mira soy casi tan alto como tú se empina un poco todavía pero pronto será tan alto como yo y más alto pronto seré yo la que tendré que empinarme para desarla en la mejilla pronto ya no podré decirle esas cosas pueriles que dicen las madres a sus hijos llamarle sol mío hacerle como que me sorprendo por cualquier acto suyo arroparle por las noches cuando ya esté dormido pronto ya no podré contarle esas historias que le gustan tanto las heroicas hazañas que yo cometí cuando era joven porque me dirá si tú eres mujer y las mujeres no cometen hazañas heroicas y yo sentiré delante de mis ojos todo el triste rubor de mi sexo ya no tendré no seré nunca más osada ni grande ni amiga de pájaros enigrantes y marineros taciturnos volveré a ser la que siempre fui una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo porque lo único en este mundo que me venía grande me veía grande habrá crecido más que yo hasta ahí el poema entonces de susana march en el análisis desarrollo divido la obra para su mejor análisis en diferentes niveles siguiendo los parámetros de lotman en la estructura del texto artístico el nivel paratextual el título la estructura y la rima el nivel léxico y el nivel semántico intratextual el nivel paratextual el título la estructura y la rima el poema está estructurado en tres estrofas de diferente medida cada una siendo el verso libre es decir sin respecto a la rima métrica o la rima medida convencional de los versos pero mide la ausencia de rima verso blanco sin embargo se puede encontrar una rima sonante en los versos que terminan en grave en asonante grave a o en verano y tanto asonante grave y o en dice decirle etcétera el título trasciende lo que es el título mismo es decir el crecimiento del hijo con los subtemas que vamos a encontrar el poema posee un nivel léxico cercano a lo coloquial ya que no se encuentran vocablos ajenos a lo cotidiano y comprensible tampoco se encuentran muchas metáforas sino que predomina el lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector en el nivel semántico intratextual se pueden identificar diversos subtemas en relación con el tema central del crecimiento del hijo anunciado en el título en primer lugar el tópico de tempus fugit se vincula con su maternidad y al sentimiento de pérdida por el crecimiento del hijo por otra parte pareciera que esa maternidad arcara sólo la niñez del hijo y no siguiera por el resto de su vida ya que se percibe una sensación de soledad y tristeza y a la vez expresa su angustia directamente con la aseveración insatisfecha de ser mujer el primer momento primera estrofa remite confirmaciones objetivas dentro del mundo real el natural crecimiento del hijo tiene sorprendida tanto a la madre como al niño el empleo del pretérito perfecto compuesto del modo indicativo mi hijo ha crecido este verano que constata un acontecimiento de la realidad perfectamente mensurable por los sentidos una realidad objetiva la sencillez de la conversación se acerca a cualquier madre e hijo demostrando la emoción evidente por el empleo de los signos de admiración y el verbo un modo imperativo que indica la necesidad de la madre como testigo de la aumenta de su estatura mira y luego la confirmación de su altura por medio de la comparación cuantitativa de igualdad disminuida por el adverbio casi soy casi tan alto como tú en el segundo momento segunda estrofa compuesto por sola por dos versos extensos cercanos a lo prosaico mediante el uso de la conjunción adversativa pero se amplía lo anteriormente dicho en la primera estrofa y pronóstica con el verbo futuro del modo indicativo será lo inevitable la transformación del niño en adulto el tono coloquial se ve enfatizado por el empleo del futuro tendré en lugar del más correcto y formal tenga presente del modo subjuntivo el clima íntimo de una vivencia común y cotidiana compartida por la mayoría de las madres y sus hijos al percibir el natural crecimiento rodea este par de estrofas de un sentido humano comprensible para cualquier lector el tercer momento se encuentra en la tercera y última estrofa y es de mayor contenido semántico pues elabora la impresión íntima de lo descrito en las estrofas anteriores el adverbio de tiempo pronto señala la celeridad de los cambios del niño que provocan en ello una alteración en el comportamiento pronto ya no tendré ya no podré decirle esas cosas pueriles que dicen las madres a sus hijos llamarles sol mío hacer como que me sorprendo por cualquier acto suyo es significativa la aparente falta de sinceridad que plantea ese hacer como que ante el asombro de las conquistas infantiles asimismo las acciones cotidianas de protección del pequeño como arroparle por las noches cuando ya está dormido parecen estar vedadas en un futuro cercano pues emplea la perífrasis verbal ya no podré decirle el verbo en futuro señala como algo inexorable el ser perseguido por el adverbio de tiempo seguido del adverbio de negación que refuerzan lo que en el futuro no sucederá el verbo en infinitivo con el pronombre enclítico de tercera persona del singular señala la capacidad de decir anulada por los adverbios mencionados el poder maternal parece perderse con la edad puesto que ya no podrá hablar sinceramente con él otro poder perdido que refuerza el alejamiento entre ambos se señala más adelante mediante la perífrasis verbal verbo más infinitivo con el pronombre enclítico de tercera persona del singular se encuentra en un verbo paralelo al anteriormente citado pronto ya no podré contarle hay un paralelismo sintético puesto que tienen una estructura sintáctica idéntica y se van en se van enumerando y agregando potestades que no podrán hacer en el futuro decirle contarle es un sentido de alteridad que simón de beauvoir define de la siguiente manera abro comillas a los ojos de los hombres y para la legión de mujeres que ven por sus ojos no basta con tener un cuerpo de mujer ni con asumir como amante como madre la función de hembra para ser una mejor mujer a través de la sexualidad y la maternidad el sujeto puede reivindicar su autonomía la mujer mujer es la que acepta como alteridad cierro cita simón de beauvoir en segundo sexo considera el ser femenino en relación con la categoría del otro siguiendo mi tesis de maestría sobre la construcción cultural de la mujer simón de beauvoir en segundo sexo en 1968 estudiado el ser femenino en relación con la categoría del otro que es tan original como a conciencia misma abro cita de mi tesis de maestría simón de beauvoir es una de las mayores referentes en lo que ha sido una contribución al tema de análisis sobre la construcción cultural de la mujer el aporte fundamental de esta autora es no sólo procurar definir lo que es ser mujer desde los ángulos de la biología psicoanálisis y materialismo histórico sino también haber realizado una compilación histórica bastante extensa de las diferentes instancias que han tocado atravesar a las representantes del género femenino y a los mitos en torno a lo femenino refiriéndose de las más antiguas aldeas y tribus hasta los momentos en que se publica el libro el segundo sexo en 1968 en el segundo volumen estudia los diferentes procesos por los que pasa la mujer así como en diversos tipos de mujeres y sus relaciones del entorno familiar en el segundo sexo enfatiza la idea del otro la categoría del otro es tan original como la conciencia misma señala que en las sociedades más primitivas en la antigua mitología se produce la dualidad entre el concepto de lo mismo y de lo otro posteriormente se traslada a la mujer esa cualidad considerando que la mujer no nace sino que se hace a través de las pautas culturales que le impriman la adhesión al género señala la importancia de la alteridad en las diferentes colectividades ninguna colectividad se define como como una si no coloca inmediatamente a su otro referente así ella reflexiona sobre la sumisión de la mujer y establece la mujer se determina y diferencia con relación al hombre y no éste con relación a ella ella es lo inesencial frente a lo esencial él es el sujeto él es lo absoluto ella es el otro el hecho de constituirse el otro para la mujer tiene una doble desventaja porque no sólo es lo que se singulariza por la oposición negativa es decir el sujeto lo que no es él sino que además ella constituye un objeto frente a lo que sería el sujeto masculino es decir la mujer según esta perspectiva no define su ser por sí misma sino una relación de inferioridad respecto al principal que sería el hombre siendo a hegel el sujeto no se plantea si no es bajo forma de oposición pues pretende afirmarse como lo esencial y construir a loto en inesencial en objeto cierro cita de mi propia tesis de maestría continúo el análisis simón de beauvoir sobre la maternidad acentúa lo negativo abro cita de simón de beauvoir el amor maternal se pierde a menudo en reprimiendas y cóleras dictadas por la preocupación de mantener un hogar bien puesto no sólo es sorprendente que la mujer que se debate entre estas contradicciones pase con mucha frecuencia con jornadas llenas de nerviosismo y acritud siempre pierde de algún modo y sus ganancias son precarias no se inscriben en ningún éxito segura nunca es por medio de su trabajo como puede salvarse la tiene ocupada desde luego pero no constituye su justificación esta descansa en libertades extrañas la mujer encerrada en su hogar no puede fundar por sí misma su existencia carece de medios innecesarios necesarios para afirmarse en su singularidad y esta singularidad por consciente no le es reconocida cierro cita de beauvoir página 232 se encuentra un fuerte sentido de angustia ligado al crecimiento de su hijo en su hijo en este poema unido a la evolución del mismo en el tiempo que transcurre rápido e inexorable abro cita de poema esas historias que le gustan tanto las heroicas hazañas que yo cometí cuando era joven porque me dirá si tú eres mujer y las mujeres no comenten hazañas heroicas antes cierro cita del poema antes que el hijo le hable sobre el tema ella no se concibe a sí misma como una hacedora de hazañas se percibe como extraña a sí misma su hijo pasará a ser hombre y la considerará como una mujer incapaz de hazañas olvidando prácticamente en su en que su discurso imaginario que es su madre su maternidad y la herida por el pequeño parecen concluir al finalizar la infancia como si la maternidad caducará en algún momento de la evolución del hijo implicando para ello una involución es significativo que no está considerado su discurso poético común que hacer literario para ella misma que más allá de la maternidad también la dignifica como mujer en este sentido parece pasar más la con pesar más la construcción cultural aprendida sobre las mujeres que su actividad intelectual la simetría entre los géneros se mantiene inconscientemente como poder dentro del discurso donde se ve aniquilada a sí misma por la asunción de una construcción aprendida no se encuentra en el poema una deconstrucción de la postura y visión externa de sí misma como un objeto reproductor por el contrario afirma este punto de vista y lo padece como una realidad inexorable siguiendo a Butler abro comillas de Butler página 282 las normas que gobiernan la identidad inteligible o sea que posibilitan y limitan la afirmación inteligible de un yo están parcialmente articuladas sobre matrices de jerarquía de género operan a través de la repetición cuando se afirma que el sujeto está constituido esto solo significa que el sujeto es el resultado de algunos discursos gobernados por normas que conforman la medición inteligible de la identidad el sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado porque la significación no es un acto fundador sino más bien un procedimiento regular o de repetición que al mismo tiempo se esconde y dicta sus reglas precisamente mediante la producción de efectos sustancializadores cierro comillas de Butler el adulto en el que se convertirá su propio hijo dentro del poema pasará a integrar el conjunto de hombres separados por las diferencias de género y ese yo lírico expresa su tristeza al respecto diciendo y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo cierro comillas ya no seré más osada ni grande ni amiga de pájaros emigrantes y marineros taciturnos cierro comillas parece ser el fin más absoluto de toda imaginación compartida entre su hijo y ella como si la maternidad fuera temporal y se circunscribiera sólo un período corto de tiempo el tiempo de la niñez la proyección de sí misma en tiempos posteriores a la enunciación está expresada en una perífrasis verbal verbo auxiliar más infinitivo que tiene un sentido general de acción dirigida hacia el futuro constituida por el verbo volver en futuro con la adición del infinitivo precedido por la preposición a en este sentido esa perífrasis volverá provoca una reiteración se le dando un estado futuro de reiteración de su ser anterior a la maternidad contenida en la hipérbole volveré a ser la que siempre fui una mujer insatisfecha de ser y de todo cierro comillas transmite la más absoluta desolación porque está porque esa exageración implica la anulación de toda satisfacción posible se adiciona a la desolación la exclamación final que cierra el poema con una explicación porque el único en este mundo que me veía grande habrá crecido más que yo significa la pérdida de esa complicidad con su hijo y a la vez la pérdida de sentido dentro de su mundo debido al pasaje del tiempo su función de madre parece haber concluido con el crecimiento de su hijo esa mirada de sí misma es una mirada desde un punto de vista masculino que la considera sólo como un objeto de reproducción es una mirada exterior que parece olvidar la complicidad con su hijo y está tan y está tan convencida de la validez de su ser mujer reproductora que no es capaz de una autognosis esa alienación de sí misma le impide la alteración de ese punto de vista la postura de mujer sujeto es en el sentido discursivo pero la intelección de sí misma es de mujer objeto significando una adhesión a la postura androcéntrica ya que se asume sólo en una función reproductora es sorprendentemente sorprendente esta postura para mujeres nacidas en las décadas posteriores de la segunda mitad del siglo 20 ya que esta postura no estaba ya en vigencia la intelección de sí misma se encuentra atravesada de una asunción de la construcción cultural que la entristece y sumerge en un vacío existencial en este poema el sexo se convierte en una reivindicación y no en una libertad abro comillas del poema y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo cierro comillas se encuentra una mirada del hijo atravesada por la edad del mismo el hijo pequeño parecía para ella como algo propio y abarcable pero el crecimiento lo transforma en un extraño que la enjuiciará y la calificará como si no fuera su madre puesto que el hecho de ser mujer la aliena de su propio hijo judith badler en deshacer el género se refiere a lo que significan las imposiciones por parte de la construcción cultural femenina y la repetición subversiva del significado de la mujer para sí misma abro cita página 286 la principal tarea del feminismo no es crear un punto de vista externo a las identidades construidas esto equivaldría a la construcción de un modelo epistemológico que deje de aceptar su propia posición cultural la principal tarea más bien radica en localizar las estrategias de repetición subversiva que posibilitan estas construcciones confirmar las oposiciones locales de intervención mediante la participación de estas prácticas de repetición que forman la identidad y representa la posibilidad inherente de refrutar cierro cita la disconformidad del vacío metafísico está marcado por la expresión volveré a ser la que siempre fui una mujer insatisfecha y todo esta expresión que constituye una mediante el hipérbole una idea negativa sobre su cuerpo su construcción cultural como mujer y su posición dentro de sociedad la condición de la felicidad que le provocaba el niño se transforma de forma paralela a su transformación en adulto y le devuelve a su concepción negativa de estar mujer según carol christ en why woman need the godness aunque la persona sea tea en la civilización occidental predomina la construcción cultural del ser masculino como creador por eso desarrolla la postura de la necesidad de la diosa en lugar del dios puesto que implicaría una ruptura de la dependencia de la autoridad masculina señala que el significado del símbolo de la diosa sería una afirmación de la legitimidad del poder femenino este poema esconde la construcción cultural implícita en la cual la maternidad se circunscribe a la edad infantil de su hijo la propia emisora parece desconocer su poder maternal inclusive desconocer el poder de un discurso femenino que replica y enfatiza las normas vigentes en su época Sheila Benaviv en situating the self determina la esencia de la mujer en relación con la filosofía hegeliana el ser con sus determinaciones pero sin la conciencia de sí mismo como puesta al ser en sí en este poema el ser en sí no está construido autónomamente sino en relación a la construcción cultural vigente de la época pero esa disconformidad señala la profunda interpelación al modelo femenino tradicional y la necesidad de ruptura del mismo conclusión la maternidad es un poder poder ser fecundada poder concebir un nuevo ser dentro de sí misma poder ser su primer espacio vital de crecimiento poder dar a luz poder amamantar al bebé poder cuidarlo poder mimarlo poder educarlo poder criarlo poder verlo crecer poder dar afecto poder compartir poder jugar poder disfrutar de su crecimiento poder disfrutar de sus logros etcétera esta asociación de poderes deberían ser ponderados históricamente como algo positivo porque es obvio que así es el deseo de controlar y disminuir a la mujer es lo que ha cambiado lo positivo en negativo lo excelso y sagrado en algo desagradable la responsabilidad ante estos poderes es innegable y es una hazaña femenina el poder tener todo bajo control en este poema si bien se está estructurando una postura como sujeto porque está reconociendo los sentimientos dentro de sí misma pero estos sentimientos están atravesados de una postura de sí misma como objeto es decir como perspectiva del otro y no de su ser en sí como una auto-gnosis de su situación en torno a la maternidad su postura vale confirma lo que es el otro lo que el otro ve y no construye una identidad propia del sujeto mujer ajena esa postura la disconformidad con el modelo femenino tradicional queda expuesta pues el sujeto lírico se atreve en un poema a exponer sus sentimientos con pesar y angustia y en el fondo aunque avalan la postura expresada anteriormente sin embargo lo están denunciando como necesidad a un cambio en esa área la deconstrucción de la repetición subversiva definida arriba puesto que la mujer no sólo es una reproductora sino que la maternidad es una situación que atraviesa lo físico pero tiene alcances metafísicos que trascienden la edad y perduran en el tiempo toda la vida se se manifiesta así la necesidad de una ruptura con ese modelo femenino tradicional que suponía un rol maternal limitado a ciertos parámetros muy limitados tanto en capacidades como en el tiempo de duración del mismo muchas gracias